Gastos, más gastos y ningún cambio. El primer monitoreo legislativo desarrollado por la Asociación para una Sociedad Más Justa y Democracia en Acción. Jóvenes que siguen los pasos de los padres de la patria y que en esta primera entrega resultan improductivos. Resaltan factores financieros. Un presupuesto de 1.448 millones de lempiras, con una ejecución presupuestaria de 386 millones de lempiras, sueldos por arriba de los 127 millones de lempiras y diáticos 67.7 millones de lempiras. El presupuesto asignado para este año es de 1.448 millones de lempiras, de lo cual hasta el momento se ha ejecutado tan solo 386 millones de lempiras. Ahora, esto representa el 27% de ejecución, lo cual ustedes pueden ver en pantalla en la gráfica que estamos presentando, el 62% se van en sueldos y salarios. Entonces, en sueldos, hasta junio de este año, se les ha entregado una cantidad de 127.3 millones de lempiras y tan solo se han sesionado 89 horas en 5 meses. En el sexto mes, pues ya sabemos que hay un receso legislativo. El gasto en viáticos, como ustedes lo pueden ver en pantalla, ha sido de 67.7 millones. En la producción legislativa, resaltan 52 proyectos aprobados, 16 enviados por el Poder Ejecutivo, 7 proyectos aprobados son sobre contratos y 7 sobre condecoraciones y otros. En seis meses, de sesiones los diputados de este periodo son más de lo mismo, según el informe. En este año 2023, 52 proyectos han sido aprobados, 42 han sido publicados en el diario La Gaceta. Y 16 han sido enviados por el Poder Ejecutivo. Siete de estos proyectos aprobados han sido contratos, convenios y préstamos internacionales. Siete han sido condecoraciones. Seis proyectos orientados al reconocimiento de lugares turísticos o patrimonio cultural. Tres proyectos orientados a la suspensión de garantía constitucional, que es donde tenemos los estados de excepción que se han ejecutado en nuestro país. Una ratificación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la cual pues es obligatoria de realizar por el Congreso Nacional. Veintiocho son derogaciones, reformas y nuevas leyes en nuestro país. Desde la ASJ se les recuerda a los diputados que la población joven en Honduras es la masa en las elecciones y han aprendido a no casarse con ningún partido político. Hay que recordar que parte de esa gran masa de votos es la población joven, que así como les dio el voto en algún momento se las puede retirar, porque es algo que ha cambiado en la ciudadanía y sobre todo en los jóvenes, el hecho de que ya no se está casado con un partido político. Esta parlamentaria obtuvo su curul por primera vez en el Congreso Nacional. Alega que ha presentado 15 iniciativas de ley y ha sido ignorada. Pero recuerda que su bancada es responsable y no está en sus manos un cambio, sino en la junta directiva de ese poder de Estado. Sí es verdaderamente lamentable que en mi primera experiencia uno llega al Congreso con altas expectativas y se encuentra con una realidad completamente diferente y ser parte de un Congreso tan improductivo, del más improductivo de la historia. La bancada del Partido Nacional se limita estrictamente a presentar proyectos. Yo he presentado más de 15 iniciativas de ley en lo que va de estos meses que he sido diputada y ninguna siquiera se ha turnado a comisión de dictamen, ni siquiera se ha turnado a comisión de dictamen. Pertenecía a 12 comisiones, ya me sacaron de una, porque como ellos son intolerantes a la crítica, ellos no pueden, es lo que ellos dicen y punto. Entonces es complicado, es complicado que nosotros podamos contribuir, porque simple y sencillamente la agenda la maneja la junta directiva ilegal del Congreso Nacional. Mientras tanto, los oficialistas, Libertad y Refundación responden. Diputados alegan que gracias a la oposición es que las sesiones no avanzan y que su número bajo de diputados requiere de otras bancadas y esa es una realidad evidente. No sé si esas cifras sean reales, porque solo en mi caso he presentado más de 20 proyectos en este año y no sé cuántos han presentado los diputados de otros partidos, de mi propio partido. Creo que ellos no tienen el informe real, sino que únicamente lo que escuchan por la televisión. Nosotros solo somos 50 diputados. Nosotros, claro, necesitamos para proyectos que necesitan 65, necesitamos 15 diputados más. Y para proyectos que necesitan 86, pues necesitamos 36 diputados más. Pero ustedes miran la actitud que tienen todos los diputados, o la mayoría de diputados opositores en el Congreso Nacional. Ponen pero por todo y ponen condiciones para todo. En el detalle de la Asociación para una Sociedad Más Justa, se habla de millonarios beneficios y pobres resultados en el primer semestre del año 2023. Revelan monitoreo legislativo realizado por estas organizaciones. Durante 89 horas de sesiones y con el beneficio de 238 millones en salarios y 67.7 en viáticos, los diputados y diputadas en el Congreso Nacional de Honduras presentan 290 proyectos en el primer semestre del año, de los cuales solo 52 han sido aprobados y 42 publicados en el diario oficial Agaceta. Revela este monitoreo. Cabe aclarar y decir, de los 290 proyectos presentados, solo 83 estaban dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población y apenas 8 han sido aprobados. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zuni.